No, pues como lo anunciamos anteriormente, nos vamos de emprendimiento de la mano de la Universidad de Cádiz, que está celebrando su cuarta semana global de emprendimiento en sus cuatro campos. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí a su coordinador, que pasó, a ver, que pierdo yo aquí ahora, al profesor Sánchez Vázquez, que es el coordinador del máster de creación de empresas. Eso es, ¿no? Buenos días. ¿Qué traducido resulta? ¿Cómo es esto de la cuarta semana del emprendimiento? Bueno, mira, la cuarta semana del global del emprendimiento nace, en nuestro caso, en la universidad, desde hace tres años, acogiéndonos a una iniciativa que en principio nace tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Unidos de América y después, a partir de 2008, más o menos, nace ya a nivel global. Nosotros nos incorporamos hace tres años, como te digo, y consiste en una semana llena de eventos donde distintas asociaciones, empresas, emprendedores colaboran con nosotros. Nosotros simplemente hacemos de ensambladores y promovemos actividades de lo más diverso en los cuatro campus de la Universidad de Cádiz, dentro de las instalaciones de la universidad, pero también en instalaciones de distintas asociaciones y de distintas empresas. Estaba viendo que en el programa oficial de esta edición se contemplan 30 actividades, entre jornadas, talleres, conferencias, encuentros, y ahora después me detendré en el concurso, que me parece muy atractivo. El gran desafío de los cinco euros. Correcto. Bueno, si quieres empezamos por ahí. Sí, el gran desafío de los cinco euros. Es una idea original de Tina Selin, que es una profesora de la Universidad de Stanford. Nosotros llevamos tres años haciéndolo también y creemos que es un gran desafío. Consiste básicamente en formar equipos entre tres y cinco personas. Nosotros le damos en un sobre cinco euros, que es el capital que tienen para realizar su actividad, y estas cinco personas o tres personas, este equipo, desarrolla con su creatividad alguna idea para conseguir dinero. Exacto. Muy bien. ¿Qué pueden emplear? Pueden emplear máximo cinco horas de su tiempo, en total. No cinco horas cada día, sino cinco horas en total. Y gana el equipo que más dinero consiga. También valoramos mucho el impacto social que pueda tener la idea que desarrollen, y realmente vemos que este desafío refleja muy bien la realidad emprendedora, porque hay equipos que no llegan a nacer, hay equipos que tal cual nacen, mueren, hay equipos que se encuentran ante una serie de dificultades administrativas impresionantes, hay equipos que se encuentran con dificultades en el propio equipo, y hay equipos que tienen éxito. Entonces está muy bien porque después, el dinero que consigue cada equipo, ellos mismos deciden a qué entidad se lo van a donar. Tipo Caritas, equipo comedor social o NG, entonces realmente está muy bien. De este año, te puedo avanzar, que hay dos equipos fuertemente compitiendo. ¿El concurso ya está en marcha? Empezó el lunes. Hay dos equipos que están compitiendo muy bien, tanto en la Bahía de la Gestira como en la Bahía de Cádiz. Están, vamos a ver, el jueves, que mañana por la noche, quién es el ganador. Pero el año pasado, por ejemplo, hay que nombrar al equipo del máster de biomedicina. Cuatro chicas y un chico que se lo montaron realmente bien, hicieron un fotocall, hablando de temas de género, de diversidad, y realmente consiguieron, si no recuerdo mal, 186 euros. Ah, ¿con cinco? Con solo cinco horas. ¿Y con solo cinco euros? Sí, sí, pero yo creo que este año tengo noticias de que se supera el récord. ¿Hay récord establecido en eso? Nosotros en 186, yo sé que hay otras escuelas de negocio, fundamentalmente, que también realizan este tipo de actividad, y me comentaba un compañero de Barcelona que su récord estaba en 400 euros. Está bien. Pero está muy bien, está muy bien. Es que realmente es muy difícil. Porque se divide. Por eso es un desafío, o sea, está claro. Entonces está muy bien porque despierta tu creatividad, porque partes de una realidad que es que tienes recursos muy limitados. Exacto. Y claro, solo cinco euros. Pero bueno, y me imagino yo, profesor, que no todos darán beneficios. O sea, ya el beneficio es un logro. El beneficio mínimo son cinco euros. Claro, por eso digo. Hay equipos que han conseguido muy poco. Yo recuerdo, por ejemplo, un equipo del máster de ingeniería del año pasado, que, por ejemplo, invirtiendo cinco euros, consiguieron ocho. Entonces, claro, realmente... Claro, depende del recorrido que tenga en cada empresa, que cada uno tiene... No, no, máximo, ya te digo, máximo cinco euros. No pueden hacer más. Y la idea debe ser bastante innovadora para ser atractiva, para que la gente vaya y ponga su dinero. Por cierto, antes de que se me pase, en esta cuarta semana global del emprendimiento en los cuatro campos de la UCA, participa también la Fundación de Empresa Pública de Andalucía Emprende, el CADE, la Confederación de Empresarios de Cádiz y también el CEI de Bahía de Cádiz. Exactamente. Por ejemplo, mañana, tanto en el Cádiz de Jerez como en el Cádiz de Algeciras hay dos eventos, dos talleres. Si no recuerdo mal, el de mañana de Algeciras habla de internacionalización. Y el de Jerez creo que habla de normativa sobre pymes. En el CEI Bahía de Cádiz, por ejemplo, también mañana hay un encuentro que organiza el propio CEI con Google, un encuentro de networking, activate networking concretamente. Nosotros vamos a ir con todos los alumnos del Master App, por supuesto. Por ejemplo, mañana también en el campus de Jerez hay una charla sobre cómo presentar un proyecto de negocio ante público, ante inversores, ante clientes. Mañana también en el campus de Cádiz, exactamente en el Aulario de la Bomba, Edificio de la Constitución, hay un taller sobre financiación ética con ECUA. Y mañana es un día importante. Mañana, por ejemplo, también acabamos un ciclo de talleres gratuitos que formamos entre la Cátedra de Emprendedores, la Cátedra de Extenda de la Universidad de Cádiz, más el CEI Bahía de Cádiz, Osborne y la Cámara de Comercio, fundamentalmente, con otras instituciones como la Asociación de Community Managers y un fotógrafo, etc. Y entonces, mañana acabamos el ciclo del taller de este año con la Noche de los Inconformistas. Lo vamos a celebrar en el Pelícano y allí vamos a hacer la entrega del premio del desafío de los 5 euros. También va a haber un monólogo sobre emprendimiento a cargo de Javi Benítez, de Animarte. Y después va de música y cervecita. Que todo no es trabajar. Claro, claro. Y celebración. O sea, estas cosas hay que celebrarlas porque es importante crear ecosistemas. Es importante, antes de cámara me decías, qué bueno que la gente cuando va llegando aquí al mirador se vaya saludando. Sí, sí, sí. Claro, y al final es crear ecosistemas. En Cádiz necesitamos sumar. Somos pocos, en la provincia somos pocos y necesitamos unirnos. Tenemos que crear un buen ecosistema emprendedor frente a ciudades más grandes, como puede ser Sevilla, Madrid, Barcelona, Londres, etc. Porque no hacen buena falta que nos hacen... Claro, no hacen falta muchas más empresas, pero sobre todo más grandes. Exacto. Los últimos datos en la inauguración del máster vino Alex Pons, que es de la fundación Cotec, de la innovación, y nos comentaba que en los últimos datos que disponen tenemos más número de empresas, por ejemplo, que Alemania, pero es que son demasiado pequeñas. Por eso... Bueno, de hecho, yo no recuerdo el dato en concreto aquí en la provincia de Cádiz, pero me parece que nos movíamos en torno al 90, 93%, eran de menores de entre uno y tres trabajadores o algo así, ¿no? Menos, o sea, en ese número, pero el porcentaje es mayor. Claro. Si no recuerdo mal, alcanzan 98. Por eso. Entonces, realmente la micro-nanopyme necesita crecer para fortalecerse y para crear trabajo. Bueno, que estábamos hablando de la cuarta semana global del emprendimiento en la Universidad de Cádiz. Esto nace un poco al amparo de la Cátedra de Emprendedores, pero después lo abrís a la participación, por ejemplo, en el concurso. Claro, claro. Dar de cuenta que la Cátedra de Emprendedores es una de las cátedras más activas que tiene la Universidad de Cádiz, y yo colaboro con ellos porque, claro, al ser profesor de creación de empresas y ellos dedicarse a lo que se dedican, pues la colaboración es innata. Yo dirijo la Cátedra de Internacionalización de Empresas, que está bajo patronazgo de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Y entonces, bueno, innovación, internacionalización, creación, son tópicos que actualmente cobran aún más importancia en estos momentos de crisis económica y de alta tasa de desempleo. A ver, profesor Sánchez Vázquez, llevamos desde el día 11 empezó esto a echar a andar. Y termina el día 18. Eso es, y empezamos con el Startup Weekend. Exacto. El fin de semana pasado. Bueno, que no lo hemos perdido y que nos queda por delante. Bueno, no hemos perdido muchas cosas. En el Startup Weekend estamos súper contentos de cómo se ha desarrollado. Han participado 25 jóvenes y no tan jóvenes emprendedores, que realmente se lo han pasado muy bien y el feedback que nos llega ha sido maravilloso. Yo creo que en estas cosas no hay ganadores, aunque hay un ganador oficial, por supuesto, pero todo el mundo gana y todo el mundo se lo pasa bien. Es como con el desafío de los 5 euros. Todo el mundo gana porque todo el mundo se lo pasa bien y todo el mundo aprende. ¿Qué más ha habido? Pues desde el lunes empezamos con distintos talleres de lo más diverso. Desde qué no hacer para montar una empresa, cómo acercarte a inversores, campañas de crowdfunding. En definitiva, si miras el programa, intentamos tocar casi de todo para despertar. Es una semana de despertar, de motivar. Si después quieres profundizar en un tema, hay mucho por profundizar, pero por lo menos darte la primera pildorita, que es la palabra también de moda, para que comiences, te despiertes y digas, mira, por aquí hay un camino que recorrer. Para seguir andando, que por cierto, ¿sabéis más o menos tenéis una estimación de cuántos podéis participar de un modo u otro de esta semana? No, no lo sé, vamos a esperar. Estamos justo en el Ecuador, vamos a esperar. Sí, sí. Pero mucho, ¿eh? Y va más, ¿no? De las ediciones anteriores, esto parece que va más. Va más, va más. Porque, como siempre, las cosas nuevas, ¿no? Al principio chocan, dices tú, bueno, esto de qué va, pero después cuando tú lo vas, dices, va, para el año que viene yo también participo. Por supuesto, animo a cualquier persona que es emprendedor, empresa, institución, que se quiera sumar al carro. Nosotros somos totalmente inclusivos y para el año que viene, pues si sigamos más, mucho mejor. Vamos a ver, ahora que no nos oye nadie. ¿Esto quién se lo pasa mejor? Nosotros. Seguro. Seguro, seguro. Hay que disfrutar del trabajo. No me dejó ni hacer la pregunta. No, pero está claro. Seguro, hay que disfrutar en el trabajo, eso es fundamental. Afortunadamente, el trabajo que nosotros tenemos es muy gratificante porque tratas con muchas personas y con muchas personas con las que creas auténtica relación de amistad. Entonces, en el mundo del emprendedor hay muchísima gente haciendo muchas cosas muy interesantes. En Cádiz, ¿vale? No solamente con ejemplos de Silicon Valley, sino en Cádiz, nuestros, cercanos. Gente que se está partiendo, por supuesto, la cara por llevar adelante a su empresa y realmente son bastante estupendos. Bueno, y muchas empresas que están surgiendo de la universidad y que van para adelante. Van muy bien, van muy bien. Muy bien. Muy bien. El otro día, como te digo, de la Fundación Copec, fue la presentación del máster, pero previamente tuvimos una pequeña reunión, una parte, con distintas representantes de empresas que han salido de la universidad y empresas punteras jóvenes de nuestra provincia y realmente se quedaron bastante sorprendidos de lo bien de lo que se hace aquí en esta zona. Está muy bien. Realmente estamos muy contentos. Yo digo una cosa, profesor, y no me cansaré de decirlo, pero aquí, desde luego, a talento y a ingenio probablemente tengamos a Raudales, que nos falta creernoslo y ponerlo en práctica, ¿no? Nos faltan muchas cosas. Necesitamos crear una buena base. Un entramado. Exactamente. Necesitamos establecer los miembros adecuados para que personas que efectivamente tenemos que son creativas, que tienen ganas, que tienen pasión, realmente tengan mayores facilidades de las que se encuentran ahora mismo. Realmente esto es muy difícil. ¿Cómo abonamos el campo? Estamos estudiándolo. Realmente ahora mismo estamos desarrollando un proyecto de investigación de qué nos hace falta en las pequeñas ciudades para que las pequeñas ciudades se conviertan en pequeñas ciudades emprendedoras. Siempre tenemos los ejemplos, ante lo dicho, de Silicon Valley o de Londres o de Berlín o de Barcelona o de Madrid, donde hay una serie de prácticas, buenas prácticas que favorecen el emprendimiento. Muy bien, ¿qué pasa con las pequeñas ciudades? ¿En qué podemos copiar? ¿En qué podemos adaptar? ¿Qué podemos mejorar para que nosotros como pequeña ciudad o como pequeña zona, podemos estar hablando por ejemplo de la Bahía de Cádiz o de la Bahía de Ajeciras, podamos desarrollar y tener mejores, más y mejores empresas. Bueno, en un informe de la semana pasada o de esta misma semana veíamos que un poco en tendencias podríamos decir que se han creado más empresas aquí en la provincia de Cádiz y en los pequeños municipios, mientras que en las grandes poblaciones parece que se ha estancado un poco la creación de empresas. ¿Son tendencias o quiere decir algo más? No lo sabemos todavía, ya te digo que estamos desarrollando el estudio, pero yo he leído ese informe y efectivamente indica razones de precios, por ejemplo, de precios de locales, de precios de establecimientos, etcétera, con lo cual realmente te podés encontrar. Pero hay muchas más cosas porque estamos viendo buenas prácticas en otras ciudades del mundo, pequeñas, donde realmente establecen incubadoras o establecen beneficios fiscales, establecen ayudas. Lo que estamos hablando de un te, ¿algún estímulo? Claro, es importante, es importante. O sea, muchas veces cuando nos damos un paseo por un centro de una ciudad vemos demasiados locales vacíos, ¿no? ¿Vale? Últimamente, con lo cual hay que ver cómo revitalizar. Hay que analizar cómo poder hacerlo. De momento, ya te digo, estamos analizando esto para ver las mejores prácticas y ver qué es lo que nos faltaría en Cádiz o en Jerez o en las Esfiras para relanzar un poquito el tema. Vuelvo a la universidad y vuelvo un poco a la cátedra y vuelvo un poco también a la semana del emprendimiento. Hablando de tendencias, parece que se está invirtiendo afortunadamente la tendencia que hace unos años era aterradora las cifras de estudiantes aquí en Cádiz que querían ser emprendedores empresarios, ¿no? Sí. Afortunadamente, vamos cambiando un poco. Mira, lo último, la semana pasada o la anterior participamos en la Semana de la Ciencia. Muchas veces cuando pensamos en ciencia pensamos en científicos de bata blanca y no nos podemos olvidar que las ciencias sociales también somos ciencia, ¿no? Y que investigar en temas de emprendimiento y de creación de empresas también es hacer ciencia. Entonces, tuvimos un café con un instituto que creo que era de los barrios y preguntamos. Eran unos 20, 22 chavales y preguntamos ¿quién quiere emprender? ¿Quién se plantea ser de mayor emprendedor? Pues levantó la mano 8 y eso es altísimo. Eso antes no nos pasaba. Cuando yo empecé, en mi caso, en 2008, a dar creación de empresas, en una clase de 50 o de 60 levantaba la mano 1 o 2. El año pasado el cuarto de administración y dirección de empresas pregunté ¿quién se planteaba ser emprendedor? Y levantaron la mano 2 también. 2, además, 2 alumnos de intercambio, 2 alumnos que venían de México. Entonces, realmente hay indicadores de que esto está cambiando. Hay muchos estudios que recientemente y además se ponen mucho en palestra para animar a los demás de que los estudiantes cada vez se plantean más que esto es una opción. Lo que pasa es que nosotros somos tranquilos en este sentido y prudentes en este sentido porque creemos que no todo el mundo tiene que ser emprendedor. La actividad emprendedora es actividad difícil. Hay que ir despacito, hay que formarse, hay que pensárselo muy bien, hay que trabajar mucho, hay que actuar, hay que probar con pequeñitas cosas porque cogiendo la frase de Lean Startup fracasa rápido, fracasa barato, ¿vale? Claro, poco tiempo y poco dinero porque el daño, claro, el daño es menor con lo cual eres capaz de volver a ponerte de pie y volver a intentarlo. Si el daño es muy alto no puedes volver a intentarlo ni te lo planteas pero si el daño es pequeño, el impacto es pequeño pues puedes volver a planteártelo y además puedes planteártelo volver a planteártelo mucho mejor porque has aprendido. Entonces esto es fundamental. Entonces en este sentido somos prudentes, vamos a poquito a poco. Pero paso firme. Claro, por ejemplo, en el máster este año tenemos mucho más alumnos que las convocatorias anteriores estamos muy contentos y además tenemos mucho más alumnos no solamente como número absoluto sino mucho más alumnos de aquí con lo cual estamos muy contentos. pero hemos llegado a 22 alumnos con lo cual es tu peli. Bueno y más allá de la Cátedra de Emprendedores que bueno desde luego se dedica a eso, digo que en el sentido amplio de todos los universitarios desde luego si quieren tener alguna aproximación a cómo emprender esta semana es propicia, ¿no? Esta semana es propicia. Totalmente hay durante todo el año la Cátedra de Emprendedores llevaba a cabo una actividad que se llama Emprender Más Cerca que es acercarse directamente a la clase para poner ejemplos. Hace dos años también hicieron una iniciativa estupenda de vídeos que se llaman Emprendedores como tú donde simplemente emprendedores locales se presentaban y comentaban cuál era su actividad entonces durante todo el año cualquier persona que tenga el más mínimo interés emprendedor se acerca hablamos y es un servicio totalmente gratuito para siempre con lo cual adelante. Y por supuesto los que no hayan tenido la ocasión en este año de apuntarse al reto de los 5 euros por supuesto habrá una quinta edición de la semana del emprendimiento el año que viene y que se pongan a ello porque resulta muy interesante y además yo creo que se aprende muchísimo muchísimo es acercarte con una dinámica que parece simple es acercarte a la problemática que tiene la vida real y por eso lo hacemos lo vimos nos encantó lo probamos entre nosotros nos encantó y para adelante profesor Sánchez Vázquez que felicidades por la coordinación de esta cuarta semana ya de global del emprendimiento de la Universidad de Cádiz y que veamos muchas más adelante que lo cierren muy bien esta edición y que sigan creciendo muchas gracias porque será seguro en favor y en beneficio de esta provincia que tanto necesita de nuevos empresarios y emprendedores muchas gracias encantado pues ya tengo yo por aquí a mi queridísimo compañero Enrique Miranda buenos días que emprendemos o no claro que sí y aprendemos date cuenta con la Universidad de Cádiz lo importante es eso de que si se emprende tener una base como bueno la que nos espera espera date la vuelta date la vuelta no te me asustes manos arriba anda directo directísimo no me he visto yo en otra dándote ahora que no se te escucha es usted un fenómeno compañero estamos para todo oye que decía que hay que emprender pero sobre todo emprender con una base de conocimiento como la que nos propone la Universidad de Cádiz muy interesante oye bien estoy muy otoñal señor Velasco con este color de chaqueta un blazer te vamos cambiando cambiando un poco que ¿por dónde sigue el mirador? bueno pues no vamos a no vamos a cambiar mucho en cuanto a interés eso se lo garantizo porque verán en cuanto que pase la publicidad estará con nosotros bueno dos representantes de la asociación en Puerta Tierra que nos van a invitar al sábado a una gala benéfica enmarcada dentro de esa campaña en Ningún Niño Sin Juguete muy bien luego estará con nosotros Rú Márquez ya sabes habitual en nuestro programa y claro también con ella efectivamente Miguel hoy es el Día Internacional del Flamenco hombre una pequeña dosis por lo menos claro viene Celu del Puerto que presenta un espectáculo que se llama Muero en Cai y bueno estamos también pendientes no podemos confirmarlo pero parece que también va a estar con nosotros Joaquín El Niño Laleo vamos a intentarlo que nos va también a ilustrar sobre ese instrumento tan vital y tan básico para el flamenco como es la guitarra bueno y después estará por aquí Salvador Santos esperemos para contarnos un poco exacto de la zona de historia del programa nuevo de radio y también esperemos hablar con La Levanta bueno en música y también tenemos un poco bueno un poco de todo que a los compañeros y amigos oyentes de la radio que nos siguen por el 92.8 nos despedimos de ellos porque ya decedemos los tractos a los compañeros Juan Muñoz y Macarena Jiménez gracias en Cádiz al día y nosotros aquí en El Mirador en Onda Cádiz seguimos bajo la tutela de Enrique Miranda pero con el teléfono encendido quería decir con el micrófono eso es con el micrófono encendido hacemos la pausa y volvemos y dejamos al Mirador en buenas manos hasta ahora hasta ahora